Hola amigos de Latin American Meetings, yo soy Peter Luter, director de la Oficina de Turismo de la República Checa para América Latina. Bienvenidos a la Semana de Praga. Praga es bastante popular en el segmento mais. Es una ciudad que es muy fácil de manejar porque no es la ciudad grande, quiere decir que los desplazamientos son bastante cortos. El único tema es que algunas calles están un poquito más estrechas, por eso hay que cuidar mucho el tema de transporte. Sin embargo, en Praga tienes muchas actividades que puedes hacer aprovechando y trasladando a la gente de un lugar al otro. Puede ser el tranvía histórico, por ejemplo, que se puede rentar completo o puedes utilizar ya el camino que existe dentro del transporte público de Praga. O igual, otra alternativa de Praga que tiene para grupos es el tema de barcos. Como el río divide Praga en dos y está justo en mitad de la ciudad, pues de alguna forma hacer algún tipo de evento en el barco, o sea, una cena, una comida, un viaje panorámico o una discoteca. Se puede hacer para unos grupos. Praga es la ciudad muy cultural, tiene mucha oferta de música clásica, de música jazz. Además, está vinculada con muchos compositores de música muy conocidos, como Mozart, por ejemplo. Entonces, puedes hacer una noche temática en algún espacio o puedes hacer también visitar un teatro, de la ópera. Hasta existe en Praga la posibilidad de que visitas una ópera y luego haces cena en el escenario donde se desarrollaba la obra. Algunos puntos que te pueden, de alguna forma, orientar y hacer un recorrido panorámico se empieza en el Castillo de Praga. El Castillo de Praga es el complejo palacio medieval más grande del mundo. Ahí puedes pasar hasta mediodía visitando los interiores, los jardines, hasta se pueden hacer eventos en el mismo castillo. Luego, un punto muy importante es el barrio de Malastrana, por donde se pasa desde el Castillo hasta el Puente de Carlos. Ahí normalmente se visita la iglesia de Santo Niño Jesús de Praga, que es sobre todo para los latinos, que es una visita casi obligatoria. Luego cruzas el Puente de Carlos y pasas a la parte de la Ciudad Vieja, que es el centro turístico de Praga, la plaza de la Ciudad Vieja con el reloj astronómico. Es un referente, prácticamente es el símbolo de Praga. También, si a tu grupo le interesa, puedes visitar lo que es el Barrio Judío. Y normalmente la vista termina en la parte de la Ciudad Nueva, o por donde está la Torre de la Pólvora, Plaza de la República, Plaza de Benceslau. Hay muchas tiendas, barras, restaurantes, centros comerciales. Estos son más o menos los puntos básicos para que tú puedas decir que visitaste Praga completa.